Amén. Buenas tardes a todos allá en sus casitas. Esperamos que hayan disfrutado en familia la adoración y que ahora podemos estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos con esta palabra. Como profesora les recomiendo que tomen apunte. He hablado con muchas personas durante esta última semana que dicen en la casa no me puedo concentrar, en la casa no puedo ponerme atenta, no puedo escuchar, me cuesta. Y yo creo que eso es verdad para todos, me incluyo porque tenemos un ambiente que también es nuestra casa, están las lozas que nos llaman a la cocina, está el televisor o el celular que es fácil cambiar de canal y hacer otras cosas. Pero una habilidad que podemos utilizar para concentrarnos es escribir, independiente de si realmente quizá vamos a usar ese apunte o no después, que yo me he dado cuenta que muchas veces escribo pero después no lo uso, pero sí me ayuda a concentrarme. Así que la recomendación es escribir, no en el celular, en papel. El celular tiene muchos otros distractores. Hoy día lo que quiero compartir con ustedes, le puse por título como la identidad, personalidad y amor propio, como estos influyen en tener una mentalidad de conquistador. Hemos estado hablando de la mentalidad de conquistadores o de ladrilleros. Hoy día voy a concentrarme en la mentalidad que todos queremos, que es el de conquistador y específicamente como nuestra identidad, nuestras personalidades que son distintas y el amor propio a nosotros mismos puede influir en tener esa mentalidad que nosotros queremos. Primeramente, lo que me gustaría hacer es identificar la diferencia entre identidad y personalidad, que si bien tienen algunos componentes en comunes que determinan quiénes somos, hay una diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad, estamos diciendo quién soy, que cada persona es un ser único, diferente al resto, un individuo. Y cuando hablamos de personalidad, esto es cómo yo me comporto relacionado con mi identidad, pero tiene que ver con acción. Es lo que yo hago en relación a quién soy. Son conductas mantenidas en el tiempo, enfrentado con las presiones de normas de la sociedad. Entonces, cómo yo reacciono, no solamente es la mezcla entre quién soy y cómo yo reacciono a mi entorno. Y aquí puse, esto es de una investigación justamente acerca de esto de la identidad y personalidad. Una cita que dice, todos no sabemos la misma persona que fuimos en el pasado, pero al tiempo nos reconocemos como cambiadas y diferentes. Y puse esto porque, y lo voy a recalcar un poco más después, porque muchas veces escuchamos a la persona decir, la persona no cambia, ¿verdad? La persona no cambia, así soy, así siempre voy a ser, no, ya con mi edad, nada que hacer, ya soy así. Pero lo que nos dice la psicología es que todos sí pueden cambiar. De hecho, vamos a cambiar, porque una cosa es nuestra identidad, quienes somos, y vamos a hablar de quienes somos en Cristo, ¿verdad? Y otra cosa es cómo yo me comporto relacionado con este quién soy, pero también con esta mezcla de mi entorno, ¿verdad? Y cuando vamos avanzando, cómo también yo puedo ir cambiando quién soy cuando voy encontrándome con Cristo, que es parte de mi entorno. Entonces, primeramente, la identidad, nuestra identidad en Cristo. Nosotros leímos en Efesios 2.10, dice, nosotros somos creación de Dios, por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Hay muchos versículos que podríamos compartir respecto a la identidad de Cristo, pero hay muchas otras cosas que quiero hablar hoy, así que me concentro en dos cosas. Y aquí en Efesios 2.10, lo que nos dice la palabra acerca de nuestra identidad es que fuimos creados para hacer el bien. Dice, nos creó para que vivamos haciendo el bien. Y aquí separa un poco nuestra identidad en Cristo colectivo y nuestra identidad personal en Cristo. Porque hay cosas que son comunes para todos. Todos fuimos creados para hacer el bien, como dice aquí en Efesios. Y hay otras cosas que son individuales que vamos a hablar después. Otro factor en nuestra identidad que nos dice la palabra, en Gálatas 5.1, dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonan esa libertad. Ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Aquí enfatizamos que nuestra identidad en Cristo nos hace libres. Hay otra predica completa que Dios me ha hecho reflexionar mucho en términos de lo que significa la libertad en este último tiempo. Pero una característica de una persona que tiene su identidad en Cristo, de quienes somos, es que somos personas libres. Libres para decidir, libres para amar, libres para servir, libres para hacer este bien que nos ha llamado a hacer. Entonces tenemos nuestra identidad, quienes somos, ¿verdad? Y quienes somos cristianos, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Tenemos, al menos, y son muchos otros, estas dos características, que fuimos creados para hacer el bien y que somos libres. Y eso es para todos, todos quienes conocemos a Cristo. Pero también tenemos una identidad que es personal. Y ahí nos vamos distinguiendo unos de otros. Ahí está la diversidad y es una bendición, ¿verdad? En nuestro cuerpo tener una diversidad para compartir y así complementar también cada una de nuestras destrezas y también cubrir nuestras debilidades. En 1 Corintios 12, del 7 al 8, dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Y así también podríamos estudiar todos los distintos dones o capacidades especiales que Dios nos ha dado. Entonces, nuestra identidad es colectivo, pero también es personal, porque la palabra dice que Dios nos ha dado a cada uno una capacidad especial, al menos uno. A cada uno un don o más que un don. Aquí habla de sabiduría o la capacidad de hablar con conocimiento, pero hay muchos otros. Y eso es una promesa que está en la Biblia y eso es así. Cada uno de nosotros tenemos estos dones o estas capacidades especiales que son parte de nuestra identidad. Aquí la clave, volviendo al tema de nuestra mentalidad conquistadora, es que tenemos que saber quiénes somos, ¿verdad? Tenemos que saber esta identidad colectiva, quiénes somos en Cristo, que somos libres, que hemos sido creados para hacer el bien. Y tenemos que conocernos individualmente también, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis dones. Y hay muchas personas que han estado viviendo con Cristo por muchos años y todavía no logran identificar cuáles son sus dones y capacidades. Entonces, ¿cómo vamos a complementar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a conquistar, verdad? Si todavía no tenemos claro quiénes somos y qué parte jugamos en todo esto, ¿verdad? Es importante. Primero de Timoteo 4.14 también enfatiza lo mismo, que no deberíamos dejar de usar estas capacidades especiales que Dios nos dio, que Dios dio a los líderes de la iglesia cuando pusieron manos sobre su cabeza y oraron por cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, no es necesario que alguien ore para cada uno de nosotros para que lo podamos identificar, porque puede ser el Espíritu mismo, como también lo dice aquí en la palabra, quien habla. No es el pastor que habla o el amigo que habla, sino que el Espíritu Santo. Entonces, también podemos preguntarle a Dios, ¿cuáles son estas capacidades y habilidades? Y aquí me detengo solamente un minuto para también hacer una invitación. que si hay personas en su casa, ahí, que todavía están diciendo, yo no sé cuáles son mis dones, mis capacidades, ¿verdad? ¿Para qué me ha creado a mí, Cristo? ¿Cuál es mi propósito aquí? Aparte de este propósito colectivo, ¿verdad? Que es compartir a Jesús con los demás. Entonces, los invito a contactarse con sus pastores, con sus líderes, conmigo y que podemos conversar, porque también aquí en la iglesia hay muchas personas que han sido dadas la habilidad de discernir, ¿verdad? Y así en este discernimiento podemos acompañarnos, pero no podemos esperar y esperar y que pasen los años y pasen los años y no determinar cuál es mi lugar y de qué manera yo aporto y participo en esta conquista que estamos todos participando. Yo, durante la palabra, he puesto algunas reflexiones para que en la casa puedan ir, después de que, claro, una cosa es escuchar y la otra es que yo hago el propio ejercicio de analizar qué pasa conmigo. Entonces, después de escuchar de nuestra identidad, ¿verdad? Y nuestra personalidad, o sea, nuestra identidad personal y colectivo, las preguntas que quizás podrían hacerse son, ¿me conozco? ¿Yo sé quién soy en Cristo? ¿Identifico mis fortalezas y mis debilidades? Y ahí voy a profundizar en eso igual. ¿Conozco bien mis dones y mis talentos? Bueno, la mayoría de estas son preguntas sí o no, pero más allá de sí o no, la pregunta es, entonces, ¿cuáles son? ¿Verdad? ¿O qué son? ¿Me conozco? ¿Sí o no? ¿Si es que sí, quién soy? ¿Sé quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis dones y talentos? Y si no sé la respuesta a todas estas preguntas, bueno, tenemos tarea estas semanas, estas semanas que vienen, de explorar un poco más profundamente en este tema. Avanzando un poco con las fortalezas y debilidades, yo pensaba mientras preparaba la palabra, cada vez que uno entreviste por un trabajo, siempre te preguntan, ¿verdad? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Y quizás algunos han preparado como respuestas de antemano, ¿verdad? Para tener algo que decir y otros se quedan pegados. ¿Por qué? Porque todos tenemos una tendencia de identificar uno o el otro con más facilidad y el otro no nos cuesta. Tenemos como un área más ciego. A uno le es muy fácil identificar todo lo que son sus fortalezas, pero le preguntan habilidad y como que no lo logran identificar. Y viceversa. Hay personas que te pueden dar una lista de debilidades, pero cuando le pides cuál es su fortaleza, no saben dónde se destacan. Pero todos tenemos fortalezas y debilidades. Y es importante reconocer a ambos. Nuestras fortalezas, si lo ponemos en un contexto cristiano y de Cristo, son nuestros dones y talentos. Donde nosotros nos destacamos son en las áreas que Dios nos ha dado una bendición extra, digamos, una bendición adicional. Y ahí es donde volvemos a 1 Timoteo 4.14 y estas capacidades especiales que Dios nos ha dado. Y nuestras debilidades, tenemos claro, ¿verdad? Son las áreas donde nos cuesta más y nos complica. Pero lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 12.9 es que el amor de Cristo se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, es muy importante que tengamos claro cuáles son, porque hay donde Cristo tiene que venir y llenar, ¿verdad? Y mostrarse, mostrarse aún en nuestras debilidades. Y como un ejemplo concreto, pienso en que cuando nosotros somos capaces de revelar nuestra debilidad al otro, es donde entra Cristo. Cuando has tenido, no sé, esta conversación con un amigo, con un colega, y empiezas a contarle las áreas que te han costado, que te cuesta con las mentiras, que te cuesta guardar la lengua y no contar de todas las cosas, o lo que sea la debilidad de cada uno. Y cuando entramos en esa conversación y revelamos que también somos humanos y tal como tenemos fortaleza, tenemos debilidades, viene Cristo a esa conversación y logramos en la debilidad, no en la fortaleza, en la debilidad, vincularnos con esa otra persona, también humana, que también tiene debilidades. Y ahí viene Cristo y nos une. Y pueden sentir la persona de Cristo en esa conversación donde revelamos nuestra humanidad. Mucho más que en una conversación donde contamos todas nuestras fortalezas, que yo soy bueno en esto, que en el otro. Pero ahí es más difícil que fluye, que venga el Espíritu Santo y que puede mover en nuestra conversación porque nos concentramos en todo lo que hago bien. En cambio, cuando nos concentro en la debilidad, en lo que no soy capaz, también puedo explicar cómo Cristo viene y Cristo ayuda a suplir dónde está mi debilidad. Y eso es súper importante. Entonces, tengo que conocer de mi personalidad, no solamente mi fortaleza, pero es importante que los conozca, cuáles son mis dones y talentos, sino también conocer mis debilidades. Entonces, como hablamos al principio, puedo controlar mi personalidad, puedo controlar quién soy. Yo soy así, como dicen, ¿verdad? Y la respuesta es que sí, de alguna manera. Hay cosas que son innatas, ¿verdad? Hay algunas características nuestras, de nuestras personalidades, que son conductas dadas por Dios. Somos más extrovertidas o introvertidas, intuitivos, sensitivos, sentimentales. Esas son cosas que son innatas, de cómo Dios nos creó y cada uno está bien, cómo Dios nos ha hecho y así nos complementamos. Esas cosas quizás no las vamos a cambiar, ¿verdad? Pero hay otras cosas, como hablamos al principio, de la personalidad, que son conductas aprendidas. Hay otras conductas y características de nuestras personalidades, que son adaptaciones a nuestro contexto, nuestro entorno y nuestros contactos. Y ahí todos tenemos la posibilidad de sí ir cambiando esas cosas, pero como está relacionado con nuestro contexto, ¿verdad? Con el entorno y con los contactos, el lugar donde hay que empezar es con quién nos estamos relacionando o dónde nos estamos relacionando. Porque si no se cambia el contexto, el entorno y los contactos, muy difícilmente vamos a poder realizar un cambio en nuestra personalidad o en nuestra conducta. Que al fondo se traduce en cómo hablamos y cómo actuamos, ¿verdad? Porque si no cambio lo que está o con quién me estoy relacionando o cómo me estoy relacionando, difícilmente voy a cambiar lo que digo y cómo actúo. Porque tendemos a replicar lo que dicen y hacen los demás. Por eso cuando pasamos mucho tiempo con alguien, tendemos a repetir sus modismos, ¿verdad? O sus gestos de la misma forma. Es natural, es parte de la humanidad. Entonces, vamos a leer en Lucas 6, 45, que también habla acerca de qué pasa con nuestra personalidad y cómo esto se ve hacia afuera. En Lucas 6, 45 dice, Si yo digo cosas que quizás no corresponden o actúo de una forma que a mí misma quizás incluso no me parece, es porque algo está pasando en mi corazón. Y eso, algo que está pasando en mi corazón, tiene mucho que ver con mi entorno y mi contexto, con quién estoy, a qué estoy dedicando mi tiempo, dónde está mi prioridad, dónde está mi enfoque. ¿Estoy concentrada en Dios? ¿Estoy rodeándome de personas que aman a Dios también? O estoy concentrada en otro ídolo, que podría ser muchas, ¿verdad? Pero incluyendo cosas que pueden ser buenas y positivas, pero las pongo antes de Dios. Que puede ser el trabajo, que puede ser el dinero, que puede ser el éxito, que puede ser incluso el ejercicio, ¿verdad? O el tiempo de ocio, que no son malos en sí, pero cuando los priorizo por sobre Dios, entonces empiezan obviamente esas cosas a fluir más desde mi corazón, ¿verdad? Por mi boca y por mis acciones. En Filipense 2, 5 al 7 dice que deberíamos tener la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Eso es lo que dice el 5 y ahí sigue Pablo. Cuando la palabra nos dice que deberíamos tener la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, dice tengan, es porque es hacer futuro, y eso me indica que yo puedo cambiar. Que todos tenemos la posibilidad de seguir transformándonos día a día a tener más y más este carácter, esta personalidad, esta identidad que tenía Cristo. Existe la posibilidad, incluso estamos llamados a continuamente cambiar. Y espero que quienes llevamos tiempo en Cristo, que miramos hacia atrás y veamos cómo hemos ido cambiando. Si miramos hacia atrás y no nos damos cuenta de ningún cambio, también hay algunas preguntas y reflexiones que hacer. Entonces, segundo momento de reflexión, preguntas que hacernos. ¿A veces hago cosas o digo cosas y me desconozco? ¿Intento aparentar algo que no soy? ¿Mi personalidad refleja a Cristo? ¿O mi personalidad refleja algún otro ídolo, como los que mencioné antes, verdad? El dinero, priorizar mi tiempo, mi propia persona, incluso la familia. ¿Dónde está mi corazón? Y finalmente, la tercera pieza de este poste que armamos en el principio, verdad, estaba mi identidad, mi personalidad y este último que tiene que ver con el amor propio. Y como estos nos llevan a tener una mentalidad de conquistador. Es importante saber quién soy, es importante saber los dones y talentos que Dios me ha dado, como también mis debilidades en mi personalidad. Y también es importante que yo me ame. Porque lo que nos dice la palabra en Mateo 22, 39, dice, Yo pienso que lo más probable, cuando Pablo escribió esto y como generalmente se enseña, es que la humanidad es tan egocentrista, verdad, y se ama tanto a sí mismo y se prioriza tanto a sí mismo, que el ejemplo es amar a los demás como uno ama a sí mismo. Sin embargo, en el mundo de hoy, con tantas dificultades de depresión y tantas personas que luchan con amar a sí mismo, yo pienso que hay que interpretarlo un poco diferente. Y en esa interpretación es que antes que yo pueda amar bien a mi prójimo, yo tengo que amarme a mí misma. Tengo que poder lograr amarme tal como soy, con la personalidad que yo tengo, con esas fortalezas y debilidades que logramos identificar. No identifico mis debilidades para abajonearme, identifico mis debilidades para que Cristo sea fortalecido en mí. Y ahí yo me puedo amar tal como soy, porque sé que Cristo me ama tal como soy. Pero esa identidad tiene que estar restaurada para que yo pueda realmente amar al otro. Porque si no, lo hago de mi propia fuerza. Hago un esfuerzo para amar al otro y no lo logro. No me nace, sino que lo hago de mi propia fuerza. Pero cuando yo me amo, entendiendo todas las debilidades que tengo, entonces me hace más fácil amar al otro con todas sus debilidades. Dejo de juzgar. La iglesia tiene una gran historia de mucho juzgar, ¿verdad? De concentrarnos en lo positivo que tenemos y el negativo que tiene el otro. Pero cuando yo me conozco bien con lo bueno y lo malo, entiendo que Cristo me ama tal como soy, yo también me amo como yo soy, entonces eso me hace más capaz de amar al otro. Porque cuando yo veo su debilidad, yo veo a Cristo amándolo. Yo veo mi propia debilidad, que quizás no es la misma debilidad, pero entiendo que esa persona está quebrantada tal como yo estuve quebrantada y necesitaba a Jesús. Y esa persona también necesita a Jesús. Y fluye. No es que yo no pueda hacer acciones, yo puedo salir a dar pan a lo hambriento, yo puedo ir y ayudar en actividades de caridad sin necesariamente amarme. Pero lo hago con mi propio esfuerzo. Pero cuando yo me amo, y me amo con lo bueno y lo malo, entonces me fluye, me es natural amar al otro. Si queremos amar a otros y tener una mentalidad de conquistador, debemos aprender a amarnos. ¿Cómo? Primero conocernos, nuestra identidad, nuestra personalidad con estas fortalezas y debilidades. Y si aprendo a amarme tal como soy, como Dios me hizo, con lo bueno y lo malo, me permitirá amar más fácilmente a otros, quienes también vienen con lo bueno y lo malo, sin juzgar. Para ir terminando, esto es como un resumen de las características necesarias para tener esta mentalidad de conquistador que nosotros queremos, ¿verdad? Para llegar a la acción, hay cosas entriores también para sanar. Primero, entender y conocer mi identidad en Cristo. Segundo, conocer mi identidad individual, los dones y talentos. También conocer mis debilidades. Conocer y amar mi personalidad dada por Dios. Cuidar mi entorno para cuidar mi personalidad y las conductas asociadas. Amarme a mí misma y amar a otros. Entonces, para ir terminando la última reflexión, para que ahí en casa puedan hacerte un autoanálisis, un escaneo. ¿Me es fácil amar a otros o me cuesta? ¿Naturalmente busco servir y ayudar o me tienen que decir, me tienen que llamar? ¿Cuándo me es fácil, yo salgo a ayudar cuando me es fácil o salgo de mi camino para ayudar? ¿Cuándo me sobra el tiempo o me hago el tiempo? Podría ser otra pregunta. ¿Será que debo amarme más a mí mismo? ¿Será que aún no conozco mis fortalezas, dones y talentos? ¿O que no conozco bien mis debilidades, mis fallas, fracasos, áreas que me cuestan? ¿Siento que mi vida tiene propósito? ¿Quiero vivir con propósito? La vida con propósito, abundancia y plenitud viene de conocer a Dios y conocerme. Amar a Dios y amarme. Y amar a otros como a mí misma. Y esto, amar a otros, es justamente lo que enseñamos aquí, ¿verdad? De hacer justicia y participar en la acción social. Pero para llegar a eso, para que sea natural y para que fluya, tenemos que primeramente conocernos. Conocer quiénes somos en Cristo. Y vamos a lograr realmente estas promesas que están en la Biblia. Una vida con propósito. No quiero solamente vivir, quiero vivir una vida destacable, que tenga propósito, que haya ayudado en algo. Vivir una vida de abundancia, de plenitud, de gozo, disfrutar la vida. Para eso me tengo que conocer. Tengo que conocer lo bueno y lo malo. Aceptarme, amarme y así poder amar a otros. Vamos a orar. Gracias Jesús, te damos por este tiempo, por esta palabra. Padre, te pido que cada uno ahí en su hogar pueda tomar el tiempo para reflexionar en esta tarde. Y hacerse este escaneo, este chequeo. Me conozco, sé mi don y talentos, conozco mi fortaleza, mis debilidades. Sé quién soy en Cristo, libre, creada para hacer buenas obras. Me amo. Me amo por lo bueno, pero también con todo lo malo que hay, las habilidades que hay. Amo a los demás naturalmente o tengo que esforzarme de mis propias fuerzas. Padre, te pido que cada uno pueda ir contestando estas preguntas ahí en su casa. Y ir tomando decisiones, acercándonos a ti durante esta semana para que nos rebeles, nos hables y nos empujes a salir un poco de nuestra zona de comodidad para conocernos y para ayudar a los demás. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.